Los Dancos.com Lo vas a soñar Interrumpimos la emisión para ofrecerles un especial informativo con noticias de actualidad que aunque parezcan sacadas del crack que se inventó el final de Los Serranos son pura realidad Con ustedes, El Pelos y Sam Danco El del tranco Precioso, precioso Si señor, somos los Danco.com Yo soy Sam Danco Y yo soy El Pelos de Ripollero Y estamos aquí trayéndoos la última, de la última, de la ultimísima información Tenemos una llamada Pelos Adelante con la llamada Sí Sí, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Jiménez Soy Tuarek Tuarek, no me suena Tuarek Tiene usted nombre de vehículo o de viento según se mire Tuarek, soy francés ¿Francés? Bueno, algeriano ¿Nigeriano? Eh, bocoleño Bueno señor Tuarek, ¿y cuál es el motivo de su llamada, no? Bueno, le estoy llamando porque realmente está viendo todo esto que ha pasado en su país, ¿no? Sí, lo de la independencia, lo de los problemas Y lo de la pantoja también caído a cárcel ¿Pero cómo puede saber usted eso? Yo ya tengo internet España es más noticia por la pantoja que por la independencia Y más cosas que usted no sabe ¿Cómo qué? Las tetas de la novia de Neymar Ah, tiene... Tiene tetas, sí ¿Y dónde está la novia de Neymar? Yo no la he visto Yo sí ¿Dónde? Aquí la tengo Un momento, un momento, un momento La revista Ah, vale, vale Ojo, esto es una exclusiva Tarek está con Neymar Girl No, Tarek, no, Tuarek Tuarek Adelante, Tuarek, ¿qué me quiere usted comentar? Pues yo creo que vamos a hacer nosotros también una especie de pequeña consulta popular a la fuerza ¿A la fuerza? ¿Pero dónde la quiere hacer? Con esto de que ahora, pues, Cataluña quiere identidad social Sí Pues nosotros ahora también queremos identidad ¿Identidad? ¿Pero qué quiere identidad? Queremos España Francia quiere comprar España ¿Quién ha dicho comprar? ¿Cómo? Vamos a empezar una reconquista Pero si Francia... España nunca fue de Francia, ¿cómo va a reconquistar? Reconquistar es algo que usted ha conquistado antes Yo estoy en Francia Sí, le está ganando el acento, no sé por qué Claro, es congoleño o es francés Soy bongoleño Bueno, boloñeso Queremos reconquistar al Andaluz ¿Al Andaluz? Sí Al Andaluz, el Alhambra, en fin, toda esa zona de Granada Córdoba Andalucía Ibiza, Arosa, todo eso ¿Y por qué lo quieren hacer eso? Por pura envidia El problema es que queremos reconquistar al Andaluz Sí Pero estamos en Francia ahora mismo Sí Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde pasamos? Bueno, pues si no quiere pagar peaje tendrá que ir por Nacional Porque si va usted por la autopista en Cataluña le van a crujir Claro, pero venimos con los camellos ¿Con camellos? ¿Cuántos son ustedes para empezar la conquista? Eh, yo, mi amigo Abdelkader y Moharrebach Somos tres ¿Y quiere reconquistar al Andaluz ustedes tres? Sí Queremos aquí abrir hashtag Sí Sí, sí ¿Hashtag? Sí, sí, pero sí, sí, ¿qué más? ¿Coño, reconquista? Ah, sí, sí, reconquista es el hashtag del señor Tarek Sí Tuarek Tuarek Conquistar país, hijos de Piyuta ¿Y ustedes tres? ¿Eh? Bueno, ¿y no sería mejor usted que viniera por las tetas de la novia de M? Y me pregunto Bueno, ese era un poco el plan B, ¿no? Vale, porque si se hace mala reconquista Es que está muy buena Bueno, pues yo le animo a que lo pruebes ¿El qué? ¿Bajar? Sí, baje ¿A España? Baje Voy poniendo hashtag ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación